Josefina Vázquez Mota, senadora de la República, gracias. Josefina Vázquez Mota, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. Estamos aquí en el recinto del Senado de la República. Todavía no hemos entrado a la discusión justamente en la exigencia de reponer el proceso para la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo que nosotros advertimos, no obstante que el grupo mayoritario de Morena ha señalado que se va a repetir esta votación como corresponde para cumplir cabalmente con la Constitución, aún no entramos a este momento que exigimos sea con estricto apego a lo que la Constitución ordena, que es que de los senadores y senadores presentes las dos terceras partes se requieren para lograr una presidencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también que se haga con absoluta transparencia. A ver, Josefina Vázquez Mota, ¿el proceso se va a reponer el día de hoy o hasta el próximo jueves? ¿Cuándo lo tienen previsto? ¿Hoy mismo? El propósito es que hoy mismo se tiene que reponer este proceso. Este es el compromiso que se ha hecho. Realmente le quiero compartir a todas las ciudadanas y ciudadanos y agradecerles a todas y todos quienes nos han venido acompañando, a las organizaciones de la sociedad civil que han levantado sus voces, pero sobre todo poderles decir que tenemos el deber de cuidar a la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos que tiene la encomienda, nada más ni nada menos, de atender a miles y miles de víctimas en nuestro país, de atenderlas con autonomía, de atenderlas sin parcialidad, de atenderlas para tener acceso a esta impartición de justicia y evidentemente fue muy lamentable, muy vergonzoso que en la votación del jueves pasado no solamente no se cumplió lo que manda el artículo 102 de la Constitución, sino se pretendía llamar a Tamar Protesta a alguien que estaba violando esta Constitución, es decir, cómo impartir derechos humanos o hablar de ellos cuando se está violando la Constitución. ¿Reconoce, Josefina, usted algún tipo de sensibilidad en Morena para reponer el procedimiento o fue necesaria la manifestación del día de hoy, el bloqueo al Senado de la República para ir a esta decisión y este consenso con el partido mayoritario? Tuvimos que hacer todas estas acciones porque todavía el domingo pedimos una conferencia de prensa en la cual yo también participé, sobre todo denunciando esta violación a la Constitución porque por encima de la Constitución ya no hay ley o reglamento de la Constitución, es nuestro máximo, es nuestro principal mandato. Todavía la respuesta que obtenemos el grupo mayoritario es que bajo ninguna circunstancia se iba a repetir esta votación. Hoy le damos la bienvenida a que se repita esta votación y le damos la bienvenida porque es lo correcto, porque se tiene que cumplir. Imagínense que aquí en el Senado, donde tenemos el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, sea el primer espacio donde la Constitución se atropelle. Entonces, lo que se está haciendo no es ninguna concesión, es cumplir con lo que nos corresponde y estaremos muy atentos en qué términos pretenden que se haga esta elección. Pues enhorabuena por haber logrado esto en el Senado de la República. Pendientes en la tarde para saber si se repuso el procedimiento. Antes de despedirnos, Josefina, un comentario sobre el asilo que el gobierno de México le está otorgando a Evo Morales, ex presidente de Bolivia. México siempre ha sido un país de brazos abiertos, pero en este caso quiero señalar dos asuntos muy delicados, al menos el primero. Que el señor Evo Morales viene de una elección donde se hizo fraude, donde la pretensión que él tuvo fue alargar su mandato, lo cual fue ampliamente rechazado por su población. Y todavía recuerdo, me parece que fue muy desafortunado, por decirlo menos, que cuando se dio este aparente triunfo, el gobierno de México lo felicitó sin tener la certeza de la limpieza, misma que ya fue demostrada que no tuvo este proceso electoral. México siempre había recibido a exiliados de países víctimas de dictaduras. Hoy estamos viendo que se recibe a una persona que ha cometido un fraude electoral en su país, lo cual nos parece muy preocupante. Bien, Josefina Vázquez Mota, muchas gracias por estos comentarios para el Heraldo Noticias. Buenas tardes, Josefina. Muy buenas tardes, hasta pronto. Que le vaya muy bien, hasta pronto. Y vamos a estar en comunicación.